El Atlético de Guaraní A los 11 años, yo no fui a la escuela de fútbol de Atlético de Guaraní. 14, 15 años. Yo fui a la Liga de Atlético Central, juvenil. ¿Liga de Villarrica? Sí, juvenil. ¿Qué edad voy a ir? Yo no sé, tres veces he seguido campeón. Yo fui a la primera de 2005 a Deutá, 17 años. Yo fui a la Liga de 2019 a Villarrica, en febrero de Yuque. ¿De dónde llegué bastante para llegar a Intermedia? Sí, Intermedia fue a la Liga de 2016, 2017, 2018. Tres años. Interliga fue a la Nacional Vela, fue a la Liga de Villarrica. Dos temporadas fue a llegar. Fue a la Liga de 2014 a 2015. En la selección fue a casi 300 partidos. En la hora de se murió miuna. ¿En la Liga de chassis? Sí. En la tormenta había un poco de todo en este momento. En la tormenta, ¿no? ¿En la tormenta había un poco de todo ahí? Sí. ¿En la mano? ¿No había algo así. En la mano hay unos 50 años. ¿En la mano a la Liga de Lubarrica? y falta más breve ¿Qué? Permiso Montillín de acá ¿Vas a Montillín? ¿Vas a venir de acá? No, es guiña de acá ¿Vas a venir de la silla? ¿Vas a tener que cortar las dos salidas? ¿Están de orgullo allá? Sí, en Terevíja se ve fuera ¿Vas a tener otro hermano arquero ahí? Sí, arquero ahí Sí, en Terevíja se me recuerda No hay niña en Terevíja ¿Vas a tener otro hermano? No hay niña en Terevíja ¿Vas a tener que ver? No hay niña en Terevíja No hay niña en Terevíja Ah, ¿Gimnasio? Sí ¿Vas a tener que ver? Esa es la primera vez en Terevíja Imagínate alguna vez Cerro Cancia, Olimpia Cancia No hay niña en Terevíja No hay niña en Terevíja Esa es la segunda vez en Terevíja ¿Vas a tener orgullo a tener que ver? Sí, fanáticos ¿Vas a tener que ver? Si, se te hagan una buena A ver si se te va a tener que ver Si se va a tener que ver Si se va a tener que ver Farnaticas A ver si hay que ver Si hay que ver Sí, presión Sí, presión ¿Y depende alguna vez en Terevíja Siempre cuando se va a tener Sí, yo era un jugador, algún día jugábamos, pero yo era un sueño para cumplirse. A los 32 años? Sí, yo era una Copa Internacional, pero yo era un grupo, yo era un jugador. Yo era un jugador, yo era un jugador, yo era un jugador, yo era un jugador. Yo era el jugador, yo era un jugador, yo era un jugador, yo era un jugador. Yo era un jugador. ¿Cumplistelo? Sí, sí. ¿Cumpliste? Lo que yo comprometí, se los pasó a Narapea en otro partido? No, yo no le he imaginado tanto el jugador, pero no era nada. ¿Vamos a hacer un jugador en el 32 años? Sí. Siempre jugabas de la fula, pero eres intermedia porque es la primera cosa que te da, pero no te gustas. Sí, pero no te gustas, pero la suerte es que te acompañas, gracias a Dios. ¿Dónde vas? ¿Vas a ti? ¿Vas a ti? ¿Vas a ti? ¿Vas a ti donde eres grande? Floriano Toledo. Floriano Toledo, pero yo no te pongo bien de historia, ya ves eso, pero ya... ¿Vas a ti? ¿Vas a ti? ¿Vas a ti? En su momento, ya ves eso, cuando vayas a aprender... Trabajo, trabajo. ¿Con cuevas mías? Con cuevas. ¿Vas a ti? ¿Vas a ti? ¿Vas a ti? Sí, guapo. ¿Vas a ti? 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 ¿Vas a ti como... electricita? Electricita. ¿Eletricita? O sea, estás viendo producción de héroe o estás? Sí, tuya mía, yo. ¿Tuya mía? ¿La coca en bate con? ¿Vas a ella? Sí, guapo. ¿Eres allá, poña? ¿Vas a ella? ¿Esta, capi, esta, pirota con... ¿Después mía mate co? Están con el del uno. No, 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 hag squared una vez. Pero así se tranquila. ¿Y por qué? Pero... Cerro o ese...? Cerro, Cancha. no es verdad que ella está bien no es verdad que ella se va a caer ¿dónde es puñarse? sí, hace un poco de chacón ella nunca le puso la mano ya que es el que no le puso la mano ¿para qué? no, no es verdad pero yo no le puso la mano antes, yo le puso la mano antes de las 3 y media me puso la mano me puso la mano yo le puso la mano yo le puso la mano Segundo tío, hay que más regalores. Uno, uno. Hay un trastrero que tiene tus padres. Y me voy, oye. Y me voy, oye. Tío, uno no vestimos, yo sé, lo que me. Y me voy, oye. ¿Y vos? Ahora hemos practicado. Ah, practicado más. Los carabes, piolas. A malo, oye. No, a las tres y media que voy. Oye. Es que por ahora ya vengo. ¿Cuál es el pichu? Oca. ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Cómo te lo llevas? Sí, me voy a la bobo. ¿Cómo va? ¿Anda si vien allá? Sí, oye. ¿Qué tal ahí te? Dale, dale. Ahí te llenamos, a veces vecinos, para el juego jugado, mira, ahora también. A veces, ¿cuál es el pichu? Ah, a veces, ¿cuál es el pichu? Ah, yo hasta ahí, después, mira, la... cualquier cosa, vea. ¿Vas a ir el pichu? Sí, ahí está ahí. Sí, ahí está ahí. ¿En qué país vengo, no? ¿En qué país vengo? ¿En qué país vengo? ¿Eh? ¿En qué país vengo? ¿En qué país vengo? No, no, desde la quince vengo, hay jugos, ¿orámia? ¿De ella po? Sí. ¿Cuál es la zanahoria? Ah, jugo, miel. Vead, cebollita. Ah, ave, ya, como orégano. Orégano. ¿Los cote acá? Se volvió. ¿Vamos, de repente? En ese recorrido. Hay acelgas. ¿Acelgas? Tomate. Alverja, mi mano, y sus labios, ¿En dónde tengo? ¿Y esas peñas? En esas peñas, esas peñas. ¿Y de su barrio? Sí, de su barrio, ahí se ve. Sí, esa coña y la abella se vean. Sí. Pero no hay cartuja, ya no hay que hacer la peluja. No hay nada. No hay nada. No hay nada.